cómo va a todos buenas noches bueno seguimos con la línea de presentar a los riders del team y bueno hoy le toca le toca a lucianito el luciano rodríguez una bestia del skate san juanino así que mando saludos maloli ahí a la gente ahí justo se unió estamos con poco tiempo con él así que ya lo vamos a sacar en vivo que tiene que seguir laburando y si anito andas por ahí hola luis cómo va cómo va todo lindo muy bien por suerte cómo anda todo por allá bueno bien 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 y te sacamos te sacamos justo que estabas laburando no pasa nada tío quedate que bueno como se puso fresco y san juan en realidad es una provincia seca viste que todos los días toca lindos hoy justo con frío bueno no queda otra que salir con el coche y más tarde porque estuvo temprano con lluvia así que nada ahora es como está lindo el día aproveché para salir a la tarde bueno bien 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 le vamos a meter pilas y continúas tranqui y bueno no tuve tiempo de hacer presentación pero bueno la idea es que los conozcan ustedes que son los riders que usan que usan nuestras tablas y que y que la matan y que andan a pleno estoy acá un poquito tarde el audio pero y abajo de ahí se ve bien así que bien ahí va ahí va bueno estaba diciendo que que la idea es que los conozcan y cuando el checo me habló de vos me dice tengo un amigo que la mata que que está andado con todo y y me dijo necesito una ayuda sí le dije tomá me da le pasó una tabla para vos y cuando te vi andando dije no puede ser una vez un placer tenerte en el team y si querés decir algo para arrancar si olvídate bueno en realidad como viste te digo yo siempre si no fuera con la ayuda de ustedes mucho yo no podría patinar porque bueno mi situación digamos a cansa juana económica no es muy buena pero bueno le tiramos adelante como se puede y si viste con checo estuvimos haciendo ese proyecto de vender tablas no fue muy bien a cansa juan y bueno fue así como como salió viste nos tiramos palitos ondas y y checo tiró ese palito y vos me pasaste la tabla justo después de que me pasaste la tabla fui a competir con la tabla a mendoza me fue súper bien en mendoza estuve con todo el team de ese coche mafia estuve tuve una demo muy zarpada y bueno más que nada las tablas zarpadas yo siempre estuve acostumbrado a usar vudú que tuve la posibilidad un tiempo de hacer flow pero no en realidad la calidad de las tablas es muy zarpada a nivel de lo que es maples a cualquier otro nivel muy buenas las tablas y bueno como te digo gracias a vos y al ayuda que ustedes me dan cdp puedo seguir patinando y metiéndole pila a este proyecto que bueno es lo que yo siempre quise salir de san juan y dedicarme a patinar y todo eso así que nada ese es el proyecto de vida que tengo irme de san juan y poder patinar y hacer todo lo que hacen los pibes bueno paso a paso porque la llegada acá ya has venido a buenos aires a patinar si ya he ido a baile fui el 2017 2018 fui a cometir la final de la copa argentina salí quinto hice muchos amigos me conocí con la mayoría de los pibes más copados con Isoldi, Adrielito Robotito bueno todos los pibes más copados de allá de baile y bueno siempre tuve muy buena relación y contacto más en Pilar Skate bueno fue sumando un montón que me empezaron a conocer de afuera claro bueno bueno bien y hace cuándo que andas? y hace 10 años más o menos tengo 19 ya pateando los 20 y empecé cuando tenía 9 años bien digamos a patinar pero conocí el skate desde que tenía 6 años más o menos me subí a la tal hasta que un primo bueno se compró un skate y se lo sacaba lo usaba un rato y bueno me empezó a gustar demasiado el skate yo jugaba el hockey en realidad mi viejo fue campeón olímpico campeón mundial acá en San Juan se juega mucho el hockey y bueno no me fue digamos no me gustó todo el ambiente del hockey me metí al skate y bueno empecé a conocer todo el skate y nada cambié más de deporte me encantó y me quedé ahí patinando sí aparte es un deporte siempre le digo a los padres que me hablan en las pistas de estos chicos que están andando ahorita es un deporte que está re bueno para ser amigos siempre en buena onda los grupos están bien o sea no es un buen deporte sí es muy lindo deporte muy lindo deporte aparte la gente que te rodea los skaters son muy copados muy abiertos del skate del ambiente aprendí muchas cosas como buenas como malas también pero en realidad el skate salva vida lo salva un montón de vida de los pibes los que están en la calle tienen un lugar donde ir a patinar conocer gente ver que hay una posibilidad de de llegar a lo que uno quiere digamos todo skater quiere llegarse profesional patinar y vivir del skate que hoy en Argentina es muy difícil pero si vos lo querés y querés lograrlo lo haces llegás de uno como sea San Juan bueno San Juan mucho apoyo lo tenía hasta que hubo un tiempo que sí salieron muchas marcas muchos sponsors mucho apoyo después ahora con la de la cuarentena bueno se me fue cayendo un par de marcas digamos el local de acá de San Juan que es Vertical también con todo esto lo de la cuarentena está medio difícil pero los pibes bueno siempre conmigo se reportan están somos todos amigos buscamos todos siempre el mismo punto apoyar el skate y sacar algo más hacer crecer a los pibes los de la calle ahí de paso me das pie para responder que uno de los chicos preguntaba dónde se podían conseguir las tablas en San Juan y Vertical San Juan ahí tiene ahí todos los niveles sí a todos los pibes les digo que cualquier cosa me consulten me escriban y yo les puedo hacer les puedo hacer llegar la tabla también no hay problema los pibes de Vertical somos muy amigos así que eso es cero drama así que buenísimo cualquiera que quiera una tabla CP me puede escribir y eso las puede llevar no hay problema excelente excelente che y qué onda el skate de acá en San Juan mira el skate de acá en San Juan la verdad creció muchísimo después que se hizo la pista en el año 2016 2017 a partir de ahí digamos el skate de acá en San Juan empezó a crecer muchísimo ya que teníamos lugar donde donde practicar pero antes estaba la plaza La Prida que es donde nos juntamos toda la tribu todos los amigos éramos un grupo muy chico de skate y bueno salió lo de la pista impresionante como se se notó el como se dice se notó el ay no sabes se notó como creció todo el skate acá en San Juan digamos y salieron un montón salieron un montón de marcas un montón de pibes buenos patinando ahora antes había dos o tres que se destacaban ahora va al skate quizá un guacho de 15 años detonándola contigo el skate sorprende un montón un montón sí debo confesar que o sea el primer contacto que tuve con San Juan fue con el checo que ahí lo vi que se conectó hola checo ahí enseguida me habló de vos y te empecé a ver andando a vos y me quedé de cara y al tiempo empecé a interiorizarme un poquito de su movida y empecé a ver a los chicos de allá porque empezamos a seguir un par de ustedes que andaban ahí y no podía creer el nivel que tienen la pista está divina no sé cómo estar en vivo todavía no la conozco espero termina la cuarentena al conocerla pero el nivel que tienen todos los chicos que andan ahí es terrible sí terrible terrible olvidate bueno en realidad San Juan muchos unidos con Mendoza viste siempre los sanjoninos íbamos a patinar a Mendoza porque era el único lugar donde había pista y también se notó muchísimo el crecimiento a partir se notó mucho más el crecimiento cuando agarramos el skatepark y bueno me agarró vertical y empezamos a promocionar un par y empezaron una escolita de skate de Can San Juan se unieron muchos pibes de ahí salieron muchos buenos skaters pero bueno se cortó el tema de todo lo que es clases de skate todo lo que era el apoyo al municipio se cortó un tiempo así que nada ahí estoy viendo si me puedo meter en la municipalidad renovar la pista a ver si se puede arreglar porque bueno a medida del uso también se va detonando a ver si podemos abrir también las clases de skate digamos para los chicos nada ahí viste como ahora con todo lo de la cuarentena se mandaron todos abajo así que nada yo ahí tratando de por lo menos que el skate no desaparezca que esté que podamos seguir creciendo y esos proyectos que estaban antes se vuelvan a retomar digamos arreglar la pista hacer la asociación de skate San Juan traer todas las fechas que antes se llegaba acá pero bueno no sé qué pasó ahí con los chicos más grandes que hubo un problema y se separó la asociación así que estoy viendo ahí a ver si la puedo volver a retomar sola a ver si puedo nada a ver si puedo hacer eso lo de la escuelita más que nada arreglar la pista ver si se puede traer fechas todas esas cosas yo más que nada con los pies de la federación siempre me he hablado con Gaby me han tratado muy bien cuando fue la de la copa argentina me fui a Buenos Aires se reportaron así que nada hay muy buen contacto digamos entre Buenos Aires y San Juan y todo lo que en la mente el skate bueno excelente excelente sí sí creo que estamos todos en la misma porque cada cada representante de cada pista está luchando por mantener su pista y en esta época fue como toda propuesta y proyecto que tenías cayó inevitablemente dada la situación y es súper entendible esperamos que el skate general crezca así y que se mantenga y que haya buena línea creo que lo fundamental es tener buena línea con los municipios provincias como para decir no bardearla como skater o barderos que somos no bardearla y hacer las cosas también para que se olvide teniendo más cosas para estar sí olvídate olvídate bueno también pasa eso en los skate parks en todos lados que se mezcla la gente ¿viste? por ahí están los pibes patinando y vienen pibes de afuera más que nada acá digamos lo que yo buscaba era cuidar a los pibes del skate park porque eso pasaba venía mucha gente de afuera que ni siquiera son skater y armaba un quilombo ¿entendés? llegó a hacer el jam el quilombo acá en la pista hasta uno de los pibes llegó un balazo imagínate que te cuente eso entonces por eso yo me contacté con los pibes de la municipalidad para poder arreglar la pista que se volviera a retomar todas esas cosas porque a medida que lo dejaron abandonado el esqueletá se puso turbio ese lugar digamos porque está justo atrás de la terminal y bueno es media roja ahí la zona entonces nada eso es lo que más yo quería llegar a solucionar que los pibes puedan ir a patinar tranquilos porque por ahí me llegaban mensajes de pibes que me decían que les robaban el celular que les pasaban cosas así entonces bueno ahí fue cuando decidí tomar medidas digamos hablar a ver con las autoridades si podía hacer algo y ahí fue cuando bueno me dieron bola me dijeron que sí justo antes que empezó la cuarentena me dijeron sí vamos a empezar con las clases de K vamos a renovar la pista así que nada ahí estoy viendo a medida que termine esto que se puede ir solucionando eso que arreglemos la pista hay un poco más de seguridad más que nada por eso bueno bien excelente esperemos que esto active para todos y que salgamos para adelante pero bueno continuemos ahí tiraron tiraron pregunta a los chicos de ahí para que te hiciéramos y cuál es tu estétulo preferido de preguntar tanto de park como de como de de street o sea si me decís me voy a revolver o me voy a a un borde que te gusta mirá la verdad ahora con el skatepark y después de competir un poco más me he dado cuenta que tenés que saber hacer de todo baranda borde cuartel todo lo que tenés que tratar de ser muy completo pero en la hora del street también me gusta antes era muy hammer me revoleaba muchísimo me revoleaba muchísimo en toda la escalera alta baja me salían mucho los trucos así de tiro digamos en la escalera porque la plaza de la pría era solo escalera nada más entonces crecí patinando en escalera y a medida que estuve en la pista bueno me pude encargar un poco más a la baranda a los bordes últimamente me gusta mucho ser muy técnico digamos te tenemos que frenar porque hace unos días subiste un flip 3 Fever que fue increíble no sé de cuánto me gusta sí me gusta mucho la plaza técnica terrible la verdad que me quedé de nada sí esa esa en realidad la había hecho hace mucho tiempo atrás pero son esos trucos viste que las tiran en una competencia y te salen ahí en el momento que estás súper cebado y después digo bueno tengo que salir de tiro estas pruebas si me voy a empilar tengo que salir de tiro si voy a otra compa tengo que salir de tiro y ahí fue cuando ya empecé a practicar un poco más esos movimientos viste empilar digamos me abrió un montón la cabeza más más con los pibes Mendoza tengo muchos más pibes Mendoza siempre comparto los tours con ellos y bueno aprendo muchísimo de todos de todo tipo pero sí lo que más me gusta en realidad son los gordos y la baranda bueno justo ahí me preguntan algún truco preguntan exactamente consejo para hacer el club que te pidieron no sé consejo para hacer el club está difícil está medio difícil sin tener como explicártelo digamos en un borde pero nada los trucos más que nada está bueno si vas a aprender a andar en borde y querés deslizar y aprender a clavarla o sacarla de algo es siempre poner mucha vela al borde y ir despacio ir despacio que te deslice el borde ya después a medida de que vas aprendiendo a clavarla sacándola ya podés empezar a practicar movimiento o empezar a corregir los trucos que era lo que yo me hacía en frontail quizá me iba y la practicaba 15 veces al día para que me salió perfecto igual que el flibar cuando era chico la flib me llamaba la atención decía lo hacían todos mis amigos patitas y yo decía bueno ¿cómo hacen para colgar la patita atrás? y así estuve todo un verano entero en el flibar hasta que me salió patita es mucha práctica es como se ha pasado muchas noches muchas noches patinando solo muchas noches mañana también patinando solo por ahí compartir con los pibes pero no hay nada como el entrenamiento de uno mismo y hablar y hablar bueno a mí Flecky otro rider más grande de todos siempre me decía ¿sabés cuál es el truco? te parás al lado del borde quieto y clavalo y clavalo y clavalo y así eso es una buena táctica al lado de un cordón mismo clavarlo picarlo y clavarlo olvidate sí sí es así también clavando y probando antes me pasaba que bueno no había un borde no había un spot cómodo para practicar entonces era como muy desprolijo todo y después la pista sirve para eso digamos para corregir todo lo que son trucos para hacerlo un poco más limpio bueno bien y ya que estamos ¿cuál es tu prueba preferida? mirá la verdad no tengo porque he hecho pruebas así que he dicho bueno me quedé cara me gustaría hacerla de tiro es muy difícil pero bueno siempre me gustó mucho el free bar digamos es una prueba muy bonita que la podés hacer en donde vos creas ese es como mi truco preferido pero si voy a un truco que haya hecho alguna vez solamente muy difícil no sabría decirte no sabría decirte la verdad porque hago combinaciones por ahí trato de de explorar cosas nuevas veo un video de mí y digo ese truco lo quiero hacer y y voy haciendo eso viste me guío mucho también por las redes veo un video y miro como ponen los pies eso también es muy importante mirar con los ojos vos le vas a sacar la ficha a todo totalmente totalmente si si la verdad que creo que el skate se nutre de ver a tu compañero al lado y decir uy mirá la que está haciendo yo la quiero probar y hay un viaje para que sale si así a mi me pasó cuando era muy chico vivía en Europa un tiempo en Tenerife tenía más o menos 6 o 8 años y veía unos pies que andaban muy bien muy bien y ahí fue cuando me empezó a decir bueno mira como me gusta el skate viendo el estilo cómo se visten también siempre trato de patinar bien vestido haces fija la ropa la reventás pero la ropa y la forma de patinar de uno va un montón va un montón para mí va de la mano porque quizás tenés un rayer que patina súper bien pero te caen las pruebas súper sucias o no tiene onda por ahí ahí es cuando mucho no me llama la atención ¿y cuál es tu kate favorito? mis kate favoritos mirá cuando era muy chiquito me gustaba mucho Pete Rock olvídate es como uno de los pioneros para la nueva generación digamos pero ahora últimamente el que me encanta como el flow todo lo que tiene es Fioc Will Fioc tiene esa espada flow me gustaba mucho la onda de las panchitas la ropa más o menos así el chabón tiene una onda tremenda las pruebas que clava y que no no compita nada eso me da mucho de intriga así que el chabón anda muy bien disfrutar el skate sí y tu video favorito tenés algún video de skate favorito un video favorito mirá la verdad que no pregunta difícil antes era más fácil un video que un video que a mí yo lo vi cuando era muy chico y dije esta de la mecha fue el D.E.K. aparente de la piso ese me encantó el D.E.K. aparente de la piso el que salió en 2012 era re guacho y yo veía los chabones como andaban y decían no quiero andar así eso fue una gran motivación también para mí empecé a andar muy ancho en ese tiempo me gustó mucho el rap después fui a baile y conocí un brazuca que patinaban para D.E.K. también los vi muy anchos así dije chau esta es como la onda que me gusta si si se nota y la mantenés porque seguís ahí la seguís teniendo si la mantengo uso me gusta usar ropa ancha no me hago el chupín antes usaba el chupín pero no me hago mucho así que siempre trato de andar un poquito ancho está bien está bien éramos de la misma escuela pero debo pensar que el chupín es como igual como te digo el skate terminá de encontrar tu estilo después de mucho tiempo a los guachos les recomiendo que patinen solo patinen disfruten y con el tiempo te llegas solo digamos comparto comparto pensamiento y sin contar de que hay mucha onda dando vueltas en general y tenés el que anda con la llave colgando el que anda con las medias arriba son dos válidos pero vos andás como andás cómodo y listo estás cómodo y andás cómodo sí olvídate después bueno de mucho tiempo te vas dando cuenta de lo que te gusta digamos yo después de mucho tiempo empecé a probar las panchas las bands yo decía mierda te reventá los dedos pero después empecé a usar panchas bands y vos no sabés todo lo que me cambió digamos sentir la tabla el lugar el movimiento la vestimenta va mucho de la mano también mucho de la mano mal, mal, mal comparto comparto bueno ahí viene la otra pregunta que te hicieron fue ¿cómo te preparás para ir a andar? ¿te preparás algo? ¿tenés algo especial? no la verdad es que me levanto re manijo por ir a andar y más ahora con los de la cuarentena imagínate el otro día armé la tabla y no le llegué ni a cortar la guija bien que ya la estaba patinando era como quiero andar ya sí pero sí me levanto me gusta desayunar bien por ahí soy del hongar antes de patinar después de patinar el hongo bien algo que me enseñó mucho el Matías del óleo y todo eso va muy de la mano hay que saber el hongar estirar después de patinar porque si no lo hacés después te llevan muchas lesiones quizás dolores que ni los tenés no los tenés nunca pero aparecen con el tiempo si vos no te no te mantienes en forma digamos o sea el skate sí o sí necesitabas mantenerte en forma más por lo que te regoleaste golpeás un golpe pelotudo puede llegar a ser un pebraduro hay que tener mucho cuidado cuidarse y no hacer locura porque también es eso cada uno sabe su límite pero tenés una base de hongar antes y después de andar y y te controlás en lo que querés hacer vas a tener más tiempo de skate en tu vida sí olvidate olvidate bueno eso eso lo va aprendiendo también la pista cuando salí a andar en strip no es lo mismo una pista controlada digamos donde vos tenés tu movimiento controlado quizás en la calle es muy distinto en la calle es como suerte como llevarte y como va mucho de la mano entonces bueno eso es lo que te enseña la pista mantenerte preparados para esa situación bueno hablando de eso justo hoy se lesionó uno uno de los nuestros conde una un 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 corredor de CDP desde uno de los primeros se 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 reventó jugando en el mini de su casa tiene la rodilla ahí saludos talcón de esperamos que no sea nada pero sí hay que cuidarse mucho hay que cuidarse mucho el cuerpo el frío también el cambio de temperatura yo más que nada empecé a entrenar y todo eso a medida que el tiempo veía que sí me lesionaba y me costaba mucho volver a retomar el patín entonces ahí fue cuando dije mira tengo que empezar a cuidar mi cuerpo tengo que empezar a tratar de cuidarlo más que nada porque va a llegar los 25 y quizás ya ni te podés subir a la tabla entonces sí o sí hay que cuidarse y más he visto muchos amigos lesionarse todas esas cosas ahí es cuando decís mierda hay que hay que tener conciencia cada uno de su cuerpo ni hablar ni hablar bueno en una ya vamos con una de las tablas ¿tenés algún modelo que te guste más de SDP? mirá la verdad no porque son todas zarpadas me gustan zarpadas o sea lo dibujo mucho no me llama la atención lo que me llama mucho la atención son los shapes que tienen están muy buenos muy buenos son shapes de tabla young digamos porque las vudú viste siempre te venía con un shape más cortito y uno más largo pero que se notaba demasiado en estas tablas no se nota está muy bueno en ese sentido porque está tremenda la shape que tiene y la comodidad digamos y no son tan pesadas son muy buenas no la verdad que yo con las tablas no tengo ninguna crítica es que patina hace mucho están muy buenas le ponemos mucho por hacer la verdad que estamos contentos había una marca que se llamaba TNT que fue la primera que empezó a hablar imagínate lo tan de abajo que empezamos que los chabones me decían bueno cada 10 tablas que vos vendás te damos 3 o cada 5 que vos vendás te damos 1 imagínate el esfuerzo que tenía que hacer de vender 10 tablas para poder tener una tabla y que había por ahí habían fallas te digo no te miento salían tan falladas un montón de cosas pero bueno el tiempo lo va mejorando es muy difícil de acá pasamos todas esas las pasamos nosotros y los corredores también las pasaron quizás no tan extrema sí pero toda marca pasa por esa por ese bueno necesitas un corredor vendetal porque no te las puedo dar por suerte ya estamos igual a mí personalmente con las tablas a mí me pasaba mucho con las voodoox y me delaminaban o me pasaban eso se me tiraban mucho no las terminaba de partir algunas sí las partidas me partían muy de tiro la verdad mirá de todo el CP que tenía el partido uno nada más patinando en un nollie flip que lo subís que lo subía en Instagram pero ya todas las otras perfectas o sea las terminaba cambiando porque se me atillaban digamos o sí había unas fisuras pero la durabilidad de las tablas muy buena muy buena me doy cuenta digamos por como que dice me doy cuenta por cómo las fabrican yo estaba en una fábrica y sé cómo es elegir la madera cómo es poner el barniz cortarla todo o sea es Sarpabla Bur Sarpabla Bur están muy buenas bueno muy bueno muy bueno que te guste y bueno no te quiero grabar más tiempo que sé que tendrán que seguir con tus actividades laborales no sé si querés hacer algún cierre ahí algún consejo o algo decir a los chicos que están viendo sí bueno más que nada el consejo que le doy es personal porque bueno me ha pasado muchas veces que me la ha bajado muchas cosas como mi familia digamos hubo un tiempo que ni un pedo guacho no te va a subir a la tabla ni un pedo o me pasaba que cuando iba a empezar a patinar a la plaza la pría los chabones los mismos skaters te tiraban abajo viste por ahí hay muy mala onda o capaz que hay envidia nada que si ustedes lo quieren y de verdad quieren patinar y dedicarse a eso no están bien no importa qué es lo que te digan los demás tenés que estar concentrado en tu futuro en lo que vos querés y si lo decías mucho va a salir solo va a salir solo como pasó con vos que te conocí zarpada onda zarpada gente como me pasó que yo tuve que dejar de patinar acá en San Juan y tratar de ir a otros lados para conocer a otra gente y darnos cuenta de lo que en realidad quería lo que era el skate que acá en San Juan no estaba comparto todo lo que decís los chicos tienen que tener en cuenta que no hay que buscar el sponsor tampoco anden, disfruten gocen y que todo llega también si hacen las cosas bien llegan sin el sacrificio sin el posto pero oye sí, olvidate los sacrificios están en todos lados es lo que te saca de la comodidad digamos del confort salir del confort y buscar lo que en realidad querés es muy muy importante digamos en este deporte muy importante así que bueno Luciano Luciano Rodríguez Raider de CBP muchas gracias un placer un placer tenerte vamos a subir un par de toquitas tuyas que la rompen todas dale hermano bueno muchas gracias y bueno ya cualquier cosa ya sean los pibes cualquier tablita que quieran acá en San Juan me escriben y bueno ojalá que pronto mejor clima caiga y pueda hacer una video parte que es lo que tengo van a decir una buena video parte en la calle dale abrazo grande abrazo grande chao chao muchas gracias bueno gente ahí se va Lucianito una máquina ahora en serio vamos a subir un par de cositas que hizo él se va de temas uno de los skitters más zarpados que vi de la última época y bueno la idea de estos vivos son que conozcan al team que conozcan lo que hacen que conozcan lo que piensan que les parecen las tablas porque nosotros hacemos tablas y creemos que es una de las mejores tablas que hay del país y la idea es eso que conozcan un poco más que se interioricen en la marca y que crezca todo apoyen a la industria nacional son épocas muy difíciles y todos necesitan eso si la industria nacional anda bien el skate argentino crece fuerte es lo mejor que pueden hacer está excelente andar con MAPL o lo que sea si pueden ser lujo la realidad es que la calidad de tablas que hay dando vuelta o de cualquier accesorio que hay costo-beneficio siempre apoyar a la industria nacional así que les mando un saludo la semana que viene tenemos una nota de lujo con una reincorporación al team fuerte así que ahí vamos a estar ahí subiendo más data en la semana y que los esperamos y nos vemos la semana que viene hasta luego